¿Llegué muy temprano? ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber. Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie. Emilio, es la última semana de clases, ya nadie va a ir a la escuela. ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe. Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio. Mejor regrésate a tu casa a dormir. ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí, y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio. ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba. Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos. Pues suerte con eso, Emilio. Adiós. Ahora sí vas a ver ese profe. ¿Quién soy yo? ¡Ay, ese Emilio! Otra vez. ¿Qué pasó? Emilio, ¿qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe. Emilio, ya es la última semana, hijo. Ya nadie va a la escuela. Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales. ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo. Dile que te ponga 10 por mil. Bueno, profe. Me colgó. Don Tomás, me dijo el profe Julio que... Pero, Ramiro, ¿no me dijiste que ya...? Ramiro, ¿estás tomando en la escuela? No, 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 Emilio. No estoy tomando en la escuela. Estoy tomando afuera de la escuela. ¿Y qué vas a hacer si te ven tomando...? Eh, darte mi caguama y echarme a correr. Ramiro, ¿sabes que yo no tomo? Ah, ¿no? ¿Y esa vez en la fiesta de mi cumpleaños que hasta te subiste a la mesa a bailar la macarena? Pues porque a mí me dijeron que eso era agua de horchata. ¿Cómo iba a saber yo que eran aguas locas? Bueno, eso sí, que por cierto me quedaron deliciosas. Bueno, pero ese no es el punto, Ramiro. ¿Qué vas a hacer si viene un maestro y te ve que estás tomando? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, ya traje la otra caguama, hijo. ¡Profe! ¿Está tomando con Ramiro? ¿Qué tiene? Pues que tomar en la escuela está prohibido. A ver, hijo, para empezar estamos afuera de la escuela, no adentro. Bueno, ¿y qué van a hacer si llega a pasar la policía y ven que están tomando? La cucadacha, la cucadacha, ya llegó el agua, fiestas. ¿Le dieron de tomar a Miguelito? Bueno, en teoría. Claro que no, al contrario, yo fui quien les invité de mis caguamas, estos no tienen ni en qué caerse muertos. Pues no sé, los voy a tener que ir a acusar. A mí se me hace que está dido de que no lo invitamos a caguamía con nosotros. Claro que no, Miguelito, y mejor tú te vas a venir conmigo. No me voy, amigos, me llevan. No, Miguelito, no te vayas, hijo. Chin, Ramiro, ya se fue el que nos invitaba a las caguamas. Pues ya ni modo, chavos, ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso. Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Ramiro, es una tormenta eléctrica, hijo, ¿cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover. Aquí estoy, profe. De veras, Emilio, todavía de que te vas a tardar las horas al baño, vienes al salón a dormirte. Profe, creo que le cayó un rayo. Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara. Profe, profe, se está metiendo el agua al salón, nos vamos a inundar. No te preocupes, Felipe, nos podemos salir al patio. Ay, no. Se atascó la puerta, chavos, ¿qué vamos a hacer? Vamos, amor. No entren en pánico, chavos. Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones. ¡Súbanse a las bancas, chavos! Profe, ¿dónde está Emilio? Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro. Tengo un plan. Rápido, Ramiro, desenvuelve la servilleta de tus tortas. Sí, profe, vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío. No, Ramiro, dame una de tus tortas. Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre. Está bien, tenga. Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio. Ahí voy por ti, amigo. Buenos días, chicos. Ay, guácala, ¿a qué huele? Si huele a pedo es el Esbir que se los está echando. Oye, Ramiro, yo no me estoy echando pedos. No sé por qué me echa la culpa a mí. Pues entonces tu banca rechina muy feo, David. No, Ramiro, no huele a pedo. Bueno, sí, también. A ver, ya se les había dicho que el aseo personal es diario. Ya ves, David, ¿para qué no te lavas las patas? Uy, ya, Ramiro, deja de estar molestando. Pues entonces bañate diario, David. No nada más cuando es tu cumpleaños. A ver, ya te callas, Ramiro. Oiga, no puedo creer que ya vayamos a salir de preparatorio y ustedes todavía no pueden mantener su aseo personal. Pero yo sí me baño, orientadora. Y no se vale que nos esté regañando a todos. Sí, orientadora, sí se baña, pero en puro perfume. Ay, tú cállate, Emilio, que no te estoy hablando a ti. ¡Se callan los dos! Les estoy diciendo a todos los que no se bañan diario. El aseo personal es diario, caramba. ¿Orientadora y a los profesores también se les puede decir que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores sabemos que tenemos que venir aseados diario. Pues el profe Julio parece que no sabe. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño. ¿Lo necesite o no? A ver, profe Julio, el baño es diario, no cada sábado. Y usted debería de poner el ejemplo más que nadie. Pero no es por ser cochino, orientadora. Es para ahorrar agua. Y tampoco soy planta para echarme agua todos los días. Bueno, chicos, les encargo. Aseo personal diario. Y no quiero volvérselos a repetir. Gracias, profe. Emilio, Emilio, aviéntamela. Ahí te va, Ramiro. ¡Ay, ya tené mi mochila! A ver, ya pásate a tu salón, Óscar. Y no te quiero volver a ver caminando por toda la escuela. Sí, creo que se quedó arriba, Emilio. A ver, ya, silencio, se callan. Sus gritos se escuchan hasta la orientación. ¿Dónde está la jefa de grupo? ¿Tenemos jefa de grupo? Sí, es Regina. Ah, por eso no me dejaba salir al baño. A ver, ya, silencio. Regina, ¿por qué Óscar se andaba paseando por toda la escuela? Ah, no sé, orientadora. Él me dijo que nada más iba a ir al baño. Ah, pues se fue a caminar por toda la escuela. ¿Por qué todos están gritando y están parados? Es que yo les digo que se sienten y no se sientan y no me hacen caso, orientadora. Ah, pues si no te hacen caso, me los mandas a la orientación y punto. Es que no me hacen caso, orientadora. Yo les digo que se metan y no se meten. A ver, ¿de quién es esa mochila? ¿Qué hacen la lámpara? Es mía, orientadora. Es que Ramiro y Emilio me la aventaron para allá arriba. Ramiro y Emilio, le bajan su mochila a su compañero David, por favor. Si nada más estábamos jugando contigo, David. No te tengo miedo, ¿cómo la ves? Ah, ¿no? A ver ya, Ramiro, deja de estar de gallito. Los dos se me van a ir a la orientación. Y tú, Regina, no puedo creer que hayas dejado que le hicieran eso a tu compañero David. Ay, ya, orientadora. Yo no tengo la culpa de que el profe no esté con nosotros por estarse besando con las maestras allá atrás. No es cierto, Regina. ¿Cómo te gusta decir puras mentiras, hija? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace aquí? Lo voy a estar vigilando, ¿eh, profe? Hasta luego, chicos. Échenle ganas. Vale, me regalas perfumes que siento que huelo a sudor. Pues mejor bañate. Pues yo sí me baño, fíjate. Yo no soy como otras personas que no se bañan, disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ay, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis? Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. Ah, qué rico huele. Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marine de Dozier. ¿Dozier? ¿Quién es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer. Los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier. Pues huelen riquísimo, ¿eh? Ay, bebé, si mejor nos saltamos la clase. Es que no hice la tarea de química. Ay, vale, pero es que yo le tengo que entregar mi libreta para que me la revise. Valeria, ven para acá, por favor. Ay, no le hagas caso, bebé. Nada más quiere estarte molestando. Valeria, te estoy hablando. Si no vienes, voy a importear hasta tu salón. Ay, ¿qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el cabello pintado? ¿Eso está permitido en el reglamento escolar? Pero si no lo tengo pintado, ¿es mi cabello natural? Ah, sí, es natural. Entonces, ¿por qué traes la raizota negra ahí? Pues porque así es mi cabello. Además, yo escribo con las manos, no con el cabello. Sí, Valeria, pero en el reglamento escolar claramente dice, no se permite el cabello pintado. Mi extension es... ¿Es negra? ¿Tu raíz es negra? Ay, vas a decir que no sabías, Ramiro. Si luego, luego se ve que el único que tiene de rubia es lo payasa. A ver, ya se callan los dos. Yo no sé, Valeria, ¿cómo le vas a hacer? Pero ese cabello lo quiero despintado para mañana. Orientadora, ya le dije que mi cabello es natural. Sí, orientadora, el color de su cabello es natural. Nunca se lo ha pintado. Ay, Regina, como si no te conociera cómo eres de alcahueta. Ya mejor vete a tu salón o si no te voy a quitar esa chamarra que ni siquiera es del uniforme. No puedo creer que me hayas engañado, Valeria. Adiós. ¡Esto está mejor que la novela que ve mi espó! Mi espó... Mi espó... Espó es mi perro. Bueno, ya te dije, Valeria. Mañana traes ese cabello despintado o no entras. Y eso te va a afectar en tus calificaciones. No te preocupes, Ramiro. Yo te ayudo con tus chiquistriquis. Ok. Mi amor, deja pasar a Valeria. Es una de mis mejores alumnas. Ay, está bien, mi profe Julio, pero tú me lo pagas al rato, ¿eh? Ay, Valeria, estoy muy feliz, bebé. Ay, cuéntame por qué, Regi. Ya te había contado, bebé. Va a venir Alexis por mí a la salida. ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina, Emilio. Pensé que ya sabías. O sea que ella tiene otro novio. Pues bien por ella. Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona. Ya, Emilio, si quieres puedes llorar. Yo no le voy a decir a nadie. Ay, por favor, Ramiro. Ni quien quiera llorar. Esta piña ya no es de esos tacos. Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito. Bueno, sí, tienes razón. Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas, comer palomitas y pasar tiempo juntos. Emilio, tu mamá no cuenta. Bueno, ya. Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida. Y recuerda, Emilio, nadie es mejor que tú. Hola, mi amor, ¿nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí. Bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio. Ay, por favor, ¿qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso, está alto, va al gimnasio, tiene bonita sonrisa. Oye, Ramiro, ¿de qué lado estás? Si quieres ya ve y dile que te gusta. Lo siento, Emilio, me dejé llevar por el momento. Espera, Ramiro. Oye, Alexis, ten cuidado porque después le da por poner el cuerno. No le hagan caso a mi amigo. A veces a él le da por decir verdades. Ya, vente, Emilio. Y no la trates tan bonito. No vaya a ser que se aburra tan bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio. Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? Regina, ay, guácala. Le vi su cosa a David. ¿Que le viste su qué a David? ¡Su cosa! ¿Y me lo dices así tan quitada de la pena? Ay, Ramiro, no fue intencionalmente. David le anda enseñando su cosa a toda la escuela y yo por accidente lo vi. ¿Y qué tal está, bebé? Ay, Regina, ¿para qué quieres saber eso? Ay, pues por pura curiosidad nada más. Ramiro, no vas a creer lo que acabo de ver. Sí, ya sé, tú también le viste su cosa a David. ¿Qué? ¡No! Otra vez vi al profe y a la orientadora demostrándose cariño. ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela y Valeria lo vio accidentalmente. ¿Y qué tal está, Valeria? ¿Qué? Ay, a ver, es por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, entonces hay que encontrar al baboso de David y llevarlo con la orientadora. Ay, no, guácala. Yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David. ¿Y qué tal si se lo enseña a Regina también? La va a dejar toda traumada. ¿A poco no la harías ni por ella? No, ella me dejó con un trauma peor. Y yo creo que se lo merece. Pues sí, pero... Mira, Emilio, allá va, vamos por él. David, guárdate esa cosa. Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro. Ni yo. ¿Por qué Dios tiene sus preferidos? Porque a él y no a mí, Dios. Ahí estás, Emilio. Dime qué viste, hijo. Su cosa. O mejor dicho, su cosota. Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo. No, profe, no se refiere a usted. Es que David anda enseñando su cosa por toda la escuela y nosotros también lo vimos. Pues cómo ha de estar, chavos, que ya me los dejaron bien traumados. Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? Ay, relájate, Emilio. Este cigarro no hace daño. Claro que sí. Todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor. Por eso se llama vapor. Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes. ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. Ay, pues no creo, Emilio. Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? No, 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 profe. Bueno, prácticamente sí. Pero no es un cigarro normal. Y entonces, caché. No me digas que tú ya le haces a eso, hijo. No, profe. Es un cigarro de vapor. No hace daño. Según él. Entonces ese cigarro no hace daño. Ay, que sí hace daño. Tú cállate, Emilio. ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero seguro que le sabe. En mis tiempos me decían la máquina de vapor. Me acababa dos cajetillas diarias. Está bien, ¿eh? Tenga. Me decían el tren andante, chavos. Profe, profe, ¿está bien? Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? Profe, vuelve en sí. Vuelve en sí. Profe, ¿no que le decían la máquina de vapor? El tren andante. Sí, chavos. Es que también estoy un poco enfermo de la garganta. Allí está lo que no es malo. Ya casi se nos sirve este sonso. Profe, ya terminé. ¿Ya me puedo ir? Sí, Emilio, sal, hijo. Los demás apúrense, chavos, por favor. Ramiro, te espero acá afuera. Sí, Emilio, no me tardo. Ramiro, Ramiro, ¿ya? Ya voy, ya casi termino. Ramiro, tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio. No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio. Apúrense, chavos, que ya me quiero ir. Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero, pero apúrate. Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú. Ya voy, profe. ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ¿ya? Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes. No, ya te espero. Si quieres yo te lo copio. No, porque a tu letra ni la entiendo. Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio. Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Mueli, Mueli, que quiere que copiemos todo el pizarrón. Eso lo hubiera dicho hace rato. Ahora se friega. Sí, Ramiro, yo te lo paso. No, ya casi termino. Y... ya. ¡Listo, ya terminé! Emilio, ya terminé. Y ahora, vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte. Chavos, 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 no me dejen que aquí espantan. Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que se va a integrar un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico para que le pueda pedir dinero prestado. Oye, yo no soy rico y diario me pides dinero prestado. Pues es que tú también, Emilio, ¿para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario, yo no tendría por qué pedirte dinero prestado. Bueno, eso sí, tienes razón. ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea. Lo único que sé es que es un niño superdotado. Ay, ¿con qué me pasa? Las respuestas del examen es más que suficiente. Pues yo que tú no se las pedía, porque así como dicen que es un niño superdotado, dicen que era un demonio en su salón. Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor y lo mandó al hospital. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón. Pues ojalá sea rico, chavos, para que se moche con las tortas diario. Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital. A ver, chavos, no se asusten. Es un niño de ocho años. Pero con un IQ de más de 160. A ver, Emilio, primero que nada, ¿qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene. Bueno, ya, chavos, siéntense. Vamos a empezar la clase. Profesor. Pásate, pásate, hijo. A ver, chavos, le presento a su nuevo compañero, Miguelito. Yo soy el profesor Julio, hijo. Te voy a decir, profesosillo. ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de gripa, pero no quise faltar a la escuela. Me siento un poco mal. Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una gripa pasajera. Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estás viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. Y no es mi novio. Pues pareciera que ya había visitado a San Pedro. ¿Yo qué diva, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Profe, me lo va a mayugar. Se está enfermando de gripa. Menos mal, chavos, ya me había asustado. Parece de esos muertos vivientes. Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios. Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, 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 hijo. Funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. Profe, guácala. No se preocupe, profe. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, miguerito? Ahí viene el avioncito. Ahora sí, Emilio. La última semana de clases no se hace nada. Pues para ti parece que todo el semestre es la última semana de clases. Nunca haces nada. Bueno, pero me siento culpable. Y esta semana ya no me voy a sentir culpable de no hacer nada. Bueno, eso sí. Sí, pero ya vámonos porque ya va a empezar la hora. Hola, amigos. ¿Qué hacen? Nada, Miguelito. ¿Qué no ves que la última semana de clases ya no se hace nada? Pues para ti parece que todo el semestre fue la última semana de clases. Nunca hiciste nada. Bueno, ya. No me lo tienen que estar recordando. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Saquen su libro en la página 54, por favor. Profe, ¿a poco vamos a trabajar? Si no quieres, Ramiro, salte. En mi clase no estás obligado a estar. No, no. Digo porque a mí me encanta trabajar. Pues pareciera que no, hijo. No existe nada en todo el semestre. Bueno, ya no. A ver, me van a resolver las páginas de las 54 a las 58. Profe, ¿entonces no vamos a salir a echar la reta? Pues si quieres, salte, hijo. Ya les dije, en mi clase no están obligados a estar. Y ahora va a ser de la página 54 a la 80. Y en lo mientras usted, ¿qué va a hacer? Ramiro, Ramiro, mejor cállate. Está bien. Oigan, amigos, ¿y si encedamos a Profe en el baño dudante toda su casa y vamos a jugar? No, Miguelito, gracias. ¿En qué te ayudo, Miguelito? Ramiro, Ramiro, pásamela, pásamela. Allá te va, Emilio. Cabecita, cabecita. Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón o si no los voy a acusar con la orientadora. Van a romper algo. Valeria, tranquilízate. Ni siquiera estamos jugando tan fuerte. Ahí te va, Ramiro. El foco. Emilio, rompiste el foco. Ahorita van a ver. Yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco. ¡Córrele, Emilio, córrele! Ya voy, Ramiro, ya voy. Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio. Pues eso espero. ¿Unos pases, Ramiro? Ahí te va. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, Profe. Nos estamos pasando el balón. Ahí te va, Emilio. En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos. ¿Quieren ver? Va, ahí le va, Profe. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sí, chavos! Ya rompí el vidrio. A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? El profe. Sí, orientadora. Y creo que también rompió ese foco. ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? No me haga mucho caso, pero fue el profe. Pues ni modo, Profe Julio. Se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió. Pues con ese salario tan miserable, dudo que les alcance. Pues entonces se le van a descontar más quincenas. No, orientadora. Estaba muy enojado. No supe lo que decía. Leria, ¿me esperas tantito? Voy al baño. No me tardo. Yo voy contigo, sí, bebito. Porfis, porfis. Ok, ya está bien. Vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. No puede ser, Miguelito. Ya lo perdí. Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio. Tarde o tempa no tienen que terminar. Y si quieres yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separan ni para ir al baño. Pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. Ay, Edamor, Edamor. A uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento. Pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separan ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle que no vuelva a salir. Emilio, 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 Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo. Pero ahora no me dejan ir al baño solo. No lleva ni dos semanas y ya no la soporta, Ramiro. No, ya no. ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo que hacer. Yo jalo. Emilio, Emilio. A ver, chicos, silencio. ¿Por qué estamos gritando que todo es escándalo? Emilio, bájate de esa silla, por favor. Eh, sí, orientadora. A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Parece circo aquí. Su profesor está allá afuera con unos papás. ¿Qué no se pueden comportar o qué? Orientadora, ¿puedo ir al baño? No, David. No hay permisos para ir al baño. Y a ver esas comadres, se me separan. Se me separan ya. Orientadora, pero el profesor dijo que podíamos platicar en voz baja. Pues sí, platicar en voz bajita, pero esto ya parecía tianguis. A ver tú, Emilio, ¿qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora, perdón. ¡Di veras! O sea, el profesor no se puede salir ni cinco minutos porque ya empiezan con su relajo. ¿Qué es eso? Y todavía les da risa. ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora, perdón. Parecen animales aquí. Ahora que sea la junta de padres de familia, les voy a platicar cómo se comportan en el salón. A ver si no les da vergüenza. Sí, orientadora. Me voy a ir a la orientación. Y no quiero escuchar ni un solo ruido, porque yo también estoy trabajando. ¿Está entendido? Sí, orientadora. Ok. Valeria, te quedas a cargo. Quien se esté portando mal, me lo anotas. Y no hay permisos para ir al baño. ¿Entendido? Ya, profe, gracias. Sí, orientadora, no se preocupe. ¡Sale, chavos! Ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón. No, no, profe. Todavía no lo borren. Sí, profe, ya bórrelo. Yo ya terminé desde hace rato. Emilio, te juro que si hubiera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo, tú lo ganarías de seguro. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir y para muchas otras cosas más. Bueno, chavos, yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe, ¿qué no entiende que se espere? Yo todavía no termino de copiarlo. Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro. ¡Apúrate! Bueno, entonces le voy a tomar foto. ¿Ramiro, ese es el Realme C53? Sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico. Tiene una carga de 33 watts, por eso carga la mitad de su batería en media hora. Sí, Emilio, es muy rápido. Y también tiene una memoria RAM que se expande a 12 GB, chavos, y un almacenamiento de 128 GB. ¿Profe, no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio, sí. Adelante, Ramiro, tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo. No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón. ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Eh, Ramiro, hijo, ¿tiene juegos tu celular? Vale, chavos, buenos días. Ya vamos a empezar la clase. Profe, ¿puedo pasar con permiso? Eh, pues sí, ya está adentro. Eh, ni modo de que la saque. A ver, chicos, se callan. Silencio, que no me tienen tan contenta. ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí. ¿Le hicieron un meme? A verlo. Ay, Ramiro, ahorrate esos comentarios tan nefastos, por favor. A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa. No, pues así menos le van a decir, orientadora. Que te calles, Ramiro, ¿qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes. Ay, sí se equivoca, orientadora. Porque a la escuela no se viene a dormir, sino a trabajar. Ay, profe, Julio, mejor cállese porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra. Es este, es este, es este. Sí, soy. A ver, allá atrás, ¿de qué tanto se están riendo? De su meme. Hay que diga de un chiste que me contaron. Pues yo no sé, voy a contar hasta tres y si no aparece el autor de ese meme se van a quedar todas las semanas sin receso. No, 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 profe, ya dígale que fue usted. ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente de ese plantel. Ojalá, ojalá. Profe, se metió un bicho al salón. Tranquilízate, Regina, tampoco tienes que gritar de esa manera. Pero si yo no grité. Entonces, ¿quién gritó así? Es que los nervios. Ay, no, profe, sáquelo, esa cosa vuela. A ver, ya, animado horroroso y feo, salte porque si no nos vas a espantar. Oye, Ramiro, tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no, yo te decía a ti que te salgas porque si no nos vas a espantar con esos gritos. A ver, ya, Ramiro, deja de estar molestando a la gritona. Mejor vete por el conserje para que venga a sacar ese animal. Sí, profe, ahorita vengo. Entonces, ¿qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca, son inofensivas. Pero no se preocupe, profe, ahorita la saco. A ver si se puede apurar, don Memo. Es que nos quedamos en algo bien importante y ya casi se termina mi hora. Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa. Ah, ahorita le sigo contando, chavos. Pero apúrese, don Memo. Sí, profe, no se preocupe, ahorita la saco. A ver, ven, hijo animal volador, ven para acá. Pues no que eran inofensivas, don Memo, mire ya cómo me lo dejó. Ah, pues yo pensé que era una mosca tamaño jumbo, profe, no un abejorro. Híjole, chavos, qué feo. Sí, profe, pobrecito, don Memo, el abejorro lo dejó bien picoteado. No, chavos, yo digo que qué feo que ya no les pude contar el final de mi divorcio. Ya terminó mi clase. ¡Ramiro, Ramiro, ya te quemaron en la página de Quemados de la Prepa! ¡Hijos de su! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. Ah, pues qué tontos, ¿por qué ando con Valeria? Y después pusieron, y anda con Valeria solo para que no se den cuenta. Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. Ah, es que después pusieron, y besa a Valeria imaginándose que está besando a su amigo Emilio. Eso no lo había leído. ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio, sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos, y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones, y ya se ha de haber enterado Valeria. Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo. Terminamos, Ramiro. No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa. No se preocupen, chavos, cuentan con todo mi apoyo. ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! ¡Yo la hice! Oye, Ramiro, ¿pero qué tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. ¡Valeria, espérate! Ok, ping. Pong. Con. Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. ¡Te amo, bebé! Profesor favorito. Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardaz, pardaz. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, papel que ocupas en el salón. Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David? Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¡Gracias! Gracias.